Si hablamos de tradición en Argentina, directamente nos dirigimos hacia General Pacheco. Allí se encuentra uno de los movimientos más grandes del país. Desde venir en caballo al baile hasta la historia de amor de Carlos Tevez, donde conoció a su esposa en este lugar. Esta es la historia del tropitango bailar, o más conocido como el tropi. Apogada la Catedral de la Cumbia, nació en 1980 en el seno de una sociedad de fomento llamada FUT en el Talar. Originalmente se trataba de un baile de ambiente familiar, organizado por los dueños de la confitería de esta institución. Y dato no menor, eran fanáticos del tango. En ese momento hacían show de orquestas, y el promedio de público era de aproximadamente 30 personas. Una realidad muy diferente a la actual. Un tiempo después, el tropitango se mudó a su punto de origen de Ruta 197 y Lavalle a 2 kilómetros de su locación actual. Por ese entonces fue un verdadero furor, y se forjó gran parte de sus años dorados con presentaciones de bandas cumbias nacionales e internacionales. Con el paso del tiempo, las presencias de futbolistas en este lugar se hicieron frecuentes. Carlos Tebe, Juan Román Riquelme, Nicolás Otamendi, Eric Lamela, Daría Beneto, entre otros. Hasta el chino Maidana, que llevó a la publicidad local en su short durante mucho tiempo en el ring. En épocas de aniversario, el baile ubicado en Tigre es poblado por miles y miles de personas. Hace un año vinieron unos locos y querían entrar a las 9 de la mañana, cuando estábamos adornando todo. Cuenta Ricky, nombre con el que se conoce a uno de los encargados del baile. Baile que le pertenece al empresario Leonel Duarte. Muchas parejas que actualmente son matrimonio y tienen hijos se conocieron en este lugar. El caso más popular es sin duda el de Carlos Tebes, que en sus 18 años conocía a su esposa en este lugar, Vanessa Mansilla. Estaba bailando con una terrible rubia y Iván estaba al lado mío, viéndome. Cuando cruzaba un mirada me di cuenta que fue amor a primera vista, comentó el actual director técnico de Independiente. Pero lo que le pasó a Eva de los Santos y Claudio Gómez fue algo más loco. El baile le prestó el establecimiento para su book de fotos para su casamiento, vestido de novios. Ellos se conocieron una noche de 2006. Eva tenía 27 y era empleada doméstica. No andaba en busca de pareja, pero el azar le tenía otros planes escritos. Esa misma noche conocí a Claudio, que le pasó su número y en las pocas horas de salir del boliche ya estaban hablando por llamada. Se reconoce a esta bailanta por no discriminar su vestimenta. En sus pistas pueden haber personas con camisa y zapatos, pero también con ropa deportiva, que lo caracteriza. Las personas vienen hasta en caballo al baile. Fue una de las primeras noches de julio de 2018, y allí se encontró a Joaquín, su amigo, que le hizo la famosa pregunta ¿Hoy tropi? Tras ducharse, Franco recordó pasada la medianoche que su caballo aún estaba ensillado, y arrancaron con fuerza hacia la colectora Este, de la autopista Panamericana, con el caballo. Muchos artistas brillaron en este lugar, pero sin duda lo de Collier fue un mito exitoso. Tras la muerte del líder del grupo santiagueño, el escenario fue bautizado con su nombre. Pero había otro, había un pibito que fue apodado el obispo de la catedral de la cumbia, y su nombre era Pablo Lescano, y sus damas gratis. Es conocedor absoluto del boliche, y entre tanto hit que forjó a lo largo de su carrera también cumplió el sueño del pibe, el de ser un simple cliente a convertirse en la estrella y la principal atracción del lugar. El tropitango también fue un sitio que Lescano solidificó con fuerza su carrera al lanzar la canción Medaza Extrañán en septiembre de 2018. La historia de esto dice que por la tarde durante la prueba de sonido y antes de la presentación nocturna, el líder de Dan Maratti pidió que nadie grave el ensayo, y que a la noche salga todo improvisado. En la actualidad sigue y sigue creciendo la música colombiana, llenando el boliche de todos los fines de semana, y parece una moda que jamás terminará. Si llegaste acá, suscríbete por favor y dale like. Muchas gracias por escucharme.